En este tiempo, no solamente ahora, en tiempo de vacaciones, sino del año pasado que venimos sufriendo. Bueno, es muy importante, digamos, los controles de los chicos siempre que comienzan las clases, porque bueno, es donde uno puede detectar si los chicos tienen alguna falencia visual o no. Y lo más importante es que, digamos, los chicos tienen que tener siempre un buen control oftalmológico debido a que la función visual se desarrolla entre los 6 y los 12 años. Entonces, es la etapa donde nosotros necesitamos que los chicos, si tienen alguna falencia, se llama semiopía, hipermetropía, astigmatismo, que son las alteraciones que generan que la visión no sea buena, entonces corregir esos defectos visuales para que el chico tenga un desarrollo visual normal y obviamente pueda aprovechar toda su capacitación estudiantil, no solamente en la primaria, sino a partir de la secundaria, en fin, en los estudios universitarios. ¿Cada cuánto, más o menos, tiene que hacer un control un papá con los chicos? Si el chico no presenta ninguna alteración visual, no necesita anteojos, ninguna corrección, lo ideal es una vez al año, sobre todo en esta época, digamos, que son los comienzos de clase. Ahora, si el niño tiene que usar anteojos y, bueno, ahí ya necesita un control por ahí cada 3 o cada 6 meses, dependiendo el grado de gravedad que tenga en cuanto a su pérdida visual. Hay chicos que necesitan mucho aumento, hay chicos que necesitan menos aumento y, en función de eso, uno va chequeando y hay chicos también que, a pesar de que uno les da la corrección, hay veces que usan los lentes y a veces que no. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que tratar de tener al chico lo más controlado posible para que tenga una buena función visual. Habitualmente, los que más detectan en estos casos son las maestras, porque notan que de pronto no escriben bien o no leen bien, o se acercan al pizarrón a ver qué ha escrito, pero si no, bueno, sería, digamos, un chico como para detectar un problema visual, obviamente que sea muy importante, por ahí cuando es un poquito torpe para levantar las cosas, o cuando camina se lleva por delante algún objeto, pero si no, habitualmente las que tienen, digamos, la pesquisa de la falta de visión, obviamente que no son muy importantes, son las maestras, que son las que siempre nos ponen en la alerta de que el chiquito puede tener ahí algún problemita. ¿El uso excesivo de las pantallas, doctor, afecta a los chicos en la visión? Sí, y mucho. Hoy estamos viendo una cantidad muy grande de chicos que presentan miopías, debido al uso, digamos, si se quiere llamar indiscriminado o poco controlado de las pantallas, porque realmente es como que hoy es un juguete más, y lamentablemente eso estamos viendo nosotros que los chicos que empiezan con los teléfonos, a partir de los dos años, que empiezan a usarlos, si uno no tiene un reglamentado el tiempo del uso, lamentablemente genera que en adelante el chico pueda tener problemas visuales importantes. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.